Bienvenidos, lovers del canal. Cada año se celebra un encuentro femenino llamado Tierra de Lunas en el que han invitado a participar a Mardía. Así que estamos reflexionando sobre la maternidad, la sacralidad y el aspecto femenino de la divinidad, que de hecho creo que has llamado a esta charla algo así como el Dios Madre. Dios Madre, así es. Pues de todo esto vamos a hablar. Yo soy Rafa Millán. Yo Mardía Herrero. Y esto es Psicología y Espiritualidad. ¡Vamos allá! Pues como este no es mi tema, y para que no me echen la peta en los comentarios, me quedo a un lado y le dejo a Mardía. Porque luego si hablo mucho me dicen, hablas demasiado. Pero es que hay algunos vídeos que grabo a Mardía y otros que grabo yo. Así que hoy, una vez más, soy un mero acompañante. ¡Ay, qué marra tienes! La estrella invitada. El partener, ¿no? Como se decía en magia que sacabas a una señorita y decía, el partener, ¿no? Partener el qué, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a hablar de la madre. De Dios-Madre. He puesto Dios en masculino en la charla y Madre en femenino para generar un poco como de sorpresa en el espectador. Pero si vamos a la palabra Madre, vamos a ir a las etimologías tanto en castellano como en árabe de lo que vamos a ir diciendo, ¿no? La etimología en español Madre viene del latín Mater-Matrix, ¿no? Que tiene que ver también con materia, con madera y con la palabra Madre. Ayer, según iba preparando la charla, de repente me venía a la cabeza la película Matrix, que es una película que siempre he considerado que estaba completamente sobrevalorada. Cuando la vemos en familia, él siempre la defiende y yo siempre digo, no lo entiendo. Es un peliculón. Y de repente entendí por qué no me gustaba Matrix, por qué no le veía demasiado interés, ni siquiera interés filosófico, ¿no? Y, claro, yo pensaba cuando la vía, decía, es que en realidad para mí tiene tan poco interés coger la pastillita azul como la pastillita roja. ¿Por qué? Porque es tan poco esperanzador el mundo artificial que el mundo de la verdad. En el mundo de la verdad no hay nada que sea realmente atractivo. ¿Y qué es lo que le falta al mundo de la verdad? Y el otro día me di cuenta, es curioso, porque está la raíz Matrix, que viene de matriz, pero matriz viene de madre. Está esa palabra y parece que designa a ese mundo artificial falso, que no es lo real. Y, sin embargo, lo que falta en esa película, precisamente, y por lo que no me gusta, es que falta la madre. La madre como aquello que es capaz de relacionar el mundo de los sentidos con el mundo de las ideas. La madre como la que teje un hilo para que Teseo pueda salir del laberinto. La madre como la que da unidad a las cosas, como la que teje los vínculos. Qué interesante. Ahora, reflexionando al hilo de lo que tú cuentas, toda mi trayectoria filosófica, de alguna manera, ha sido un intento de enfrentar o de confrontar las tesis del materialismo. ¿Y qué es el materialismo? Poner el materia en el centro. Se podría hablar de un materialismo que pusiera la madre en el centro. Y eso ya sería otra cosa. Y recuerdo la tesis doctoral de Luis Cencillo, la primera que hizo de una larga lista, que se llamaba, me parece que, Mater directamente, porque él intentaba hacer una etimología y un estudio muy profundo del término materia. De dónde sale o de dónde viene. Que recuerdo ahora, por ejemplo, en el diccionario filosófico, en la enciclopedia rusa, en una definición que creo que era del propio Lenin el que la definía, que decía que es aquella sustancia infinita en cualidad y extensión. Entonces pensamos, bueno, así todos somos materialistas. También Gustavo, bueno, con los tres mundos o las tres materias, siendo una de ellas también como una especie de materia infinita o algo parecido. Claro, siempre hay que hacer un truco de colar lo que no es material en la materia, porque si no ese materialismo, poner la materia como la sustancia primera y única de la cual sale todo, siempre se queda cojo. Entonces, al que le interese profundizar en este tema, pude intentar buscar, que me imagino que no será fácil, esa tesis doctoral de sencillo, que era increíble, como él repasaba todos los significados de materia para al final descubrir que la materia no era nada, no existía. Se le diluía entre los dedos y al final casi retaba al lector de su tesis a que alguien le trajera un poco de materia porque él, después de haber estado años dándole vueltas, no sabía lo que era. Qué interesante. Parece, sin embargo, lo más sólido, lo más directo y lo más evidente. Cuando si deconstruimos qué es la materia, desde la física cuántica también, desde la teoría de la percepción y desde la neurociencia, al final se diluye como en nubes de probabilidad, o en un vacío cuántico que no sabemos lo que es. No tiene sentido sin el espíritu. Claro, exacto. La materia necesita del espíritu y el espíritu se alimenta de la materia. Ya me caigo. Esta doble dimensión. Pues eso es lo que falta en Matrix. La madre, la madre en sentido el dios madre. Tampoco hay naturaleza, es todo artificial, es un mundo descarnado. Es verdad, son metáforas muy descarnadas, crudas, demasiado posapocalípticas y le falta el espíritu. Eso es. Y además es dualista plenamente. Hay un mundo en el que está el mal y un mundo en el que está el bien. Pero ahí falta la madre también porque la madre es la que consigue acoger los opuestos, la que consigue unir aquello que parece irreconciliable y la que es capaz de abrazar con el amor y con el reconocimiento cosas que están en apariencia muy distantes. Y en este caso es capaz de unir la materia con el espíritu. Es la que trae el espíritu, lo vuelve concreto, lo universal con lo concreto. Si seguimos un poco avanzando, vemos esto del Matrix y de ahí vamos a la madre y de ahí vamos a la matriz y si recurrimos al árabe nos damos cuenta de que la raíz que tiene que ver con útero o con matriz es también la raíz que se emplea para designar los dos atributos divinos, para nombrar los dos atributos divinos, que más aparecen en el Corán. Porque todos los capítulos del Corán, salvo uno, comienzan con Bismillah y Rahman y Rahim. Se suele traducir como en el nombre de Dios el compasivo y el misericordioso. He ido a investigar un poco estos dos términos, esta raíz trilítera RHM que comparten ambos. Pablo Beneito a partir de su tesis y sus estudios sobre Ibn Arabí dice que Rahman tendría que ver con la compasión ilimitada, la compasión sin condiciones, la compasión que la divinidad ha puesto en todo lo creado y todo lo ha recibido, mientras que Rahim sería la compasión, por eso misericordia, misericordia que tiene que ver con ser pobres de espíritu, sería una compasión condicionada, condicionada pues al ser humano que es capaz de seguir los pasos tal y como la divinidad ha prescrito, algo así. Y he visto también en un arabista francés que él lo traduce que es bellísimo en el nombre de Dios el matricial y el matriciante, el matricial como esa madre que es capaz de acogerlo todo y de generar, de crear, de generar desde sí, desde su propia sustancia todo lo creado y el matriciante que sería Rahim como el matriciante que además es capaz de volver a los seres humanos y a sus criaturas matrices. La Rahma es lo que lo abraza todo, lo que tradicionalmente siempre se dice es que ese atributo es una compasión radiante, que esa raíz de Rahm también tiene un elemento como de irradiación, como brillante y además de un abrazo omniabarcante que lo acoge todo. Nada podría existenciarse, venir al mundo de la existencia si no fuera por esa cualidad de Rahma, todo lo que está en existencia participa de la Rahma y ahí también por ahí, ahora no recuerdo porque improvisamos el vídeo pero hay por ahí hadices que hablan de que de cada nueve partes de Rahma una se manifestaba y la Rahma es más grande que la ira también. Sí, sí, y que al final sí, eso es muy interesante porque Allah dice de sí mismo, Dios dice me he impuesto a mí mismo, él se autolimita a sí mismo en este sentido, claro, no es un límite externo, es un límite que Dios se pone a sí mismo que mi misericordia prevalezca sobre mi ira, es precioso eso. Es precioso, sí. Y tenemos que decir que estamos pensando hacer un directo, lo voy a decir ya porque al final del vídeo casi nadie llega y sería seguramente el sábado, porque no sé si dará tiempo hoy es martes, ¿qué día es hoy? Hoy es martes cuando grabamos, pues o este viernes o este sábado, yo creo que el sábado en torno a las siete seguramente vamos a intentar hacer nuestro primer directo en el canal, así que lovers, estáos atentos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, a lo mejor lo pongo también y en el propio canal, en la pestaña Comunidad, ahí lo anunciaremos. Y esta cualidad de la compasión, de la omnicompasión, tiene que ver porque hay compasión, hay compasión porque hay unidad, es la unidad la que permite que nos reconozcamos, nos reconozcamos en el otro, en los otros y que la divinidad se pueda reconocer también en nosotros y esta compasión lo que permite es que podamos hallar vínculos entre todos los seres y entre nosotros mismos, los seres humanos, entre nosotros podamos sentirnos hermanos, más aún que hermanos porque no solo compartimos un origen, una matriz común, es decir, no venimos solo del mismo lugar sino que a la vez compartimos en nuestra existencia concreta y horizontal compartimos lo mismo, somos parte de lo mismo, somos lo mismo en realidad como fractales o como hologramas o algo así, de tal manera que esto revierte y se vuelca sobre todo cuando en particular sobre la madre naturaleza, como se suele llamar también, sobre la madre naturaleza estos días es muy bello observar porque estamos metidos dentro de casa pero la primavera está ahí explotando, estamos nosotros metidos de casa y la primavera explotando. Volviendo a la física, en este caso la física relativista, relativista de Einstein, toda la materia estaría entrelazada en un único gran proceso porque ya sabéis que para Einstein el tiempo es una dimensión más en condición de igualdad de las tres dimensiones espaciales, sería una cuarta dimensión literalmente, entonces tendríamos como un solo objeto cuadridimensional que podríamos mirar y abarcar de una vez por todas en el que todo estaría relacionado, entonces todo lo que ha ocurrido jamás alguna vez en este planeta es una misma cosa, no son cosas separadas, incluso ahí somos hermanos, somos hermanos de origen, somos hermanos de destino porque todas las tradiciones coinciden en que volveremos de nuevo al absoluto o a la divinidad o a la eternidad y a la vez estamos hermanados aquí, solamente en la ilusión del espacio-tiempo nos parece que somos entidades separadas. Eso es, hay un hadith que dice el paraíso está a los pies de las madres cuando Ibn Arabi coge sus atributos, o sea, sus atributos, los atributos divinos y lo analiza, él dice siempre, se pueden analizar desde tres puntos de vista, en primer lugar, la naturaleza de ese atributo, porque Dios, cómo es Dios, definirlo, cómo es la divinidad, en segundo lugar, la dependencia radical que tiene el ser humano en relación a la divinidad, como criatura en relación a lo creado, y en tercer lugar, de qué manera el ser humano puede participar de ese atributo y volverse siervo, servidor, o ponerse al servicio de ese atributo. Entonces, en ese sentido, hay un hadith muy bonito que dice el paraíso está a los pies de las madres, que lo veía esta mañana con las chicas que nos veían en Tierra de Lunas, el paraíso está a los pies de las madres, porque cuando yo estaba embarazada de nuestra tercera hija, de repente, tuve una noche en que le estuve dando, venía ese hadith y le di muchas vueltas y vueltas y entonces vinieron como significados que yo no había entendido, vinieron a mi corazón. Y uno de ellos, uno de los que venía con claridad, es que el paraíso está a los pies de las madres tiene que ver con que las madres alcanzan el cielo con su entrañamiento en el suelo, por así decirlo. Es decir, participan de la divinidad o de lo trascendente a través de hacerse uno con la biología y con la materia. Esto que decíamos antes también de la unión entre lo material y lo espiritual. Son dos vertientes o dos caras de lo mismo que solo artificialmente se pueden separar. Si tuviéramos materia sin espíritu se diluiría igual que el espíritu sin materia o sin soporte, de cierta manera. No está de mal recordar que toda esta reflexión del paraíso está en los pies de las madres la ha dejado Mardía por escrito en su libro 39 semanas y media un embarazo sufí que os animo a buscar para el que quiera profundizar en estos aspectos. Y una última cosa, ¿cómo los seres humanos podemos participar de eso? Porque son dos términos, dos atributos tan poderosos, la rachma y la rajima, se dice, la rachma y la rajima o el rachmán y rajim. Son dos atributos tan poderosos. El primero sería como la capacidad, cultivar la capacidad y ponerla en nuestro destino, la capacidad de acoger con nuestro corazón o de abrazar cada vez más partes de lo real. De abrazar primero al amigo, es más fácil al amigo, pero luego también al enemigo o al que viene a decirnos cosas que no son agradables de nosotros mismos. La capacidad de abrazarlo todo. Y cuando digo todo digo a los demás seres, a las plantas, a los animales, a todos los seres. Esa capacidad como genera esa capacidad de abrazarlo todo y por otro lado, el rajim tendría que ver más bien, tal y como yo lo interpreto, igual me equivoco aquí, pero bueno, yo lo lanzo. Si se equivocan, dejadlo en comentarios, así comentarios muy ácidos y los leemos. Porque no nos vale solo amarlo todo y ya está. Somos incapaces de amarlo todo. Lo podemos poner en el destino, pero nosotros somos incapaces de participar realmente de esa cualidad de lo divino. La segunda parte que sería como amar lo concreto, amar lo que nos concierne, que es porque nosotros cuando somos biológicamente madres llevamos en nuestro útero solo un bebé, a veces dos, a veces tres, alguna vez cuatro o cinco, pero solo hay espacio en nuestro cuerpo, solo hay espacio para uno. Y entonces ese amar, la concreción máxima de nuestra vida, es decir, cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar a las personas que tenemos cerca, nuestros seres queridos, cuidar a fondo a nuestros hijos, protegerlos, proteger nuestro hogar, que ahí habría una dimensión que tiene que ver como dice Urboreas con la sagrada defensa que también tendría que ver con este atributo. Hay que ser capaz y la clave estaría en cultivarlo desde el equilibrio. El equilibrio de ser capaz de ver que la divinidad ama a todos los seres y tiene compasión por todos los seres, pero a la vez, pero a la vez, cada ser tiene su particularidad y cada ser ha sido puesto en relación a nuestra vida con una jerarquía de valores, una jerarquía de relaciones o una jerarquía de empatías. O sea, que Dios es una mujer. Dios no es hombre ni mujer, pero hay una dimensión, yo creo que es que estamos demasiado acostumbrados a imaginar a Dios como un señor con barba, sentado en un trono. También la podemos imaginar como una señora con velo, mejor. Sentado en un trono y dando órdenes y castigando a la gente. Esa dimensión, esa dimensión, hay una dimensión que tiene que ver con la ira divina y con la masculinidad de la divinidad, ¿no? Con esa parte. siempre yamal, la belleza, entre comillas, y yalal, la terrible majestad, entre comillas, como masculino y femenino. Eso está, claro que sí. El problema es que yo creo que la dimensión maternal está desequilibrada, ha sido como dejada un poco de lado y entonces hay que recuperarla, hay que recuperarla porque si no nos vamos a cargar el planeta. Muy bien. Bueno, pues yo no tengo nada más que añadir, sorprendentemente, excepto que estéis atentos para este primer directo que queremos hacer en el que podemos hablar de cualquier tema que queráis, estaremos atentos al chat para responder y chatear, charlar en directo sobre los temas que nos vayáis planteando, los lovers del canal que os queráis apuntar y estamos también preparando toda una nueva serie de vídeos sobre psicología, espiritualidad, un curso gratuito de psicología y un montón de cosas más. No paramos de tener nuevas ideas, solo necesitamos el tiempo para irlas realizando. Hemos comprado una nueva web psicologiayespiritualidad.com que aún no tiene contenido pero empezaremos a llenarla si Dios quiere, poco a poco, con todo tipo de iniciativas y contenidos y ya está. Suscribíos al canal por la propia dinámica del medio, darle también a la campanita para que os lleguen las notificaciones con los nuevos vídeos, nos hacéis un gran favor y apoyáis nuestro trabajo y le dais sentido. Darle a like, dejarnos una manita para arriba, dejándonos también en la cajita de comentarios si queréis cualquier idea, crítica, sugerencia, ánimo, casi siempre son mensajes muy bellos, de lovers, de amor y de ánimo. Entonces estamos felices con esto, nos da subidón, nos da chute y subidón cada vez. Compartidlo en redes sociales también si os parece que tiene algún interés este vídeo y ya está. ¿Algo más? Muchas gracias, nada más. Nada más. Tendría muchas cosas que decir, pero... Para la segunda parte, a lo mejor hacemos una segunda parte de este vídeo y Marguería nos podrá añadir muchos más elementos matriciales y matriciantes. Has dicho esto, lo del matricial y el matriciante. Vale. Pues esto ha sido todo, muchas gracias y bendiciones. Es como... Tierra de Lunas es como una congregación o un acto que se celebra todos los años, una especie de encuentro que se celebra todos los años y que este año no se puede celebrar por...